Y el balón atrás. Sandro Tonali. Ojo que se puede venir la contra. Federico Chiesa. Quieren una mejor oportunidad. Y ahí la agarró. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! Uno de los mejores goles que verán en la campaña. ¡Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal! Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. ¡Gol! ¡Gol! Y por ahora el marcador. ¡Tres autos!